¡Buenos días! Hoy es un video un poco distinto a lo que suelo hacer en el canal porque estaba hablando con un amigo y se me ocurrió que como no tenía tiempo de grabar esta semana se podría hacer una ASMR sobre como estudiamos porque a mi el ruido de los lápices de las hojas me relaja entonces lo he probado a grabar y este es el resultado espero que os guste, que os relaje y sobre todo que os motive a estudiar que sé que ahora estáis en época de exámenes muchos así que pues allá va poneroslo para estudiar en compañía y contadme en comentarios cuál es el examen que tenéis así como a la vuelta de la esquina porque yo tengo derecho laboral y me quiero pegar un puto tiro así que ánimo si yo la pruebo vosotros la probáis esto no suena así si suena pros dentro video no suena 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 se no suena no suena no suena no suena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!